Creo que me enviaron una carta, esperate, vamos a ver Hola Tom Trabajador, te enviamos un correo Mañana trabajas conmigo, soy Ginger2 Mañana te toca en la mañana de 7.55 de la mañana a 1.40 pm Yo también entro a esa hora de 7.55 am a 1.40 de la tarde Todos entramos en la mañana, en la mañana Y salimos en la tarde Y el viernes entramos de 3 de la tarde a 2.40 de la mañana Mira Tom Trabajador, mañana tienes que levantarte temprano Entramos de 7.55 de la mañana a 2 de la tarde Yo también, el viernes, yo también Y el viernes de 3 de la tarde a 2 de la mañana Ese Ginger2 me ha enviado una carta que mañana entramos en la mañana